Nene León Uy, Totem parece triste. Vamos a hacerle reír. Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem. Damos vueltas a Totem, queremos verle reír. Porque si Totem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Totem? Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem. Queremos verle reír. Porque si Totem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Totem? Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem, Totem ríe, Totem ríe, Totem ríe, Totem. Damos vueltas a Totem, queremos verle reír. Porque si Totem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Totem? Nene León Hay una canción clásica que dice así Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Atención, ahora vamos a variar un poco Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Pigute, melena, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies ¿Y con la tortuga tú vos? Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Caparazón, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Nene León Nene León quiere viajar a África Cabeza, hombro, rodillas y pies Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¿Qué hacemos? Rugir, 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 rugir para ser feliz Rugir, rugir, rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León quiere viajar a África Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un rino! ¿Qué hacemos? Rugir, rugir, rugir para ser feliz Rugir, rugir, rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León quiere viajar a África Pero de camino Pero si es duro ¡Vamos allá! Rugir, rugir, rugir para ser feliz Rugir, rugir, rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León Soy un león feo Necesito inventar Llévame a la calle Tengo ganas de gritar Cone, baila, santa, rufe Zabaje, zabaje Vita alto y fuerte, fuerte Zabaje, zabaje Zabaje, zabaje Zabaje, zabaje No me puedes controlar No me puedes controlar Soy un león feo Necesito libertad Llévame a la calle Tengo ganas de gritar Corre, baila, santa, rufe Zabaje, zabaje Vita alto y fuerte, fuerte Zabaje, zabaje Cone, 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 cone. Nene León Para ser un león muy fiero, hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Bote de queso, puré de patatas, aceite de gallina o crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero, soy como un nene Soy fiero, soy fiero, soy como un nene Para ser un león muy fiero, hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar, ravioles con tuco, tortilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero, soy como un nene Soy fiero, soy fiero, soy como un nene Para ser un león muy fiero, ya me comí el postre, ay qué rico Soy fiero, soy fiero, soy como un nene Nene León Nene León quiere viajar a África ¿Cómo podemos acompañarle? Para atravesar montañas Vamos a viajar Vamos a viajar Para atravesar los mares Vamos a viajar Vamos a viajar Para atravesar las nubes Vamos a viajar 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 Nene León Nene León Un juguete Un juguete Dos juguetes Tres juguetes Más Estos son mis juguetes Vamos a guardar Un juguetes Un camión Una muñeca Un dinosaurio Una bicicleta Un peluche Una raqueta Dos patines Una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes, más Estos son mis juguetes, vamos a guardar Un camión, una muñeca, un dinosaurio, una bicicleta Un peluche, una raqueta, unos patines, una compa nueva Un juguete, dos juguetes, tres juguetes, más Estos son mis juguetes, vamos a guardar Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, me da igual, voy a salir a jugar Mis amigos y yo, vamos a chapotear Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Amigo tubo, siempre tan elegante Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar 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 Amigo tubo, siempre tan elegante Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar 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 Suerte, va a darte un gran dolor Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Si solo comes dulces No puedes ser un león Porque cuando muerdas fuerte Va a darte un gran dolor Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, la la la, lávalos Si te lavas bien los dientes Si puedes ser un león Con una boca bien fuerte Que león tan feroz Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos 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 Si te gustó, suscríbete Lávalos 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 ¿Dentro del cubo? ¿Subido al árbol? ¿Detrás del tótem? ¡Detrás del tótem! Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? ¿Detrás del tótem? ¿Subido al árbol? ¿Dentro del cubo? ¡Dentro del cubo! Cucutras, cucutras, Pío y Pía, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Pío y Pía, ¿dónde estás? ¿Dentro del cubo? ¿Detrás del tótem? ¿Subidos al árbol? ¡Subidos al árbol! Cucutras, cucutras, Tugo y Pía, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Tugo y Pía, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Tugo y Pía, ¿dónde estás? ¡Subidos al árbol! Nene león quiere viajar a África y ver leones fieros, fieros de verdad con su colita, con su melena y con sus garras Nene no se asustará Nene león quiere viajar a África y ver leones fieros, fieros de verdad con sus pequitas, con sus bigotes y con sus garras Nene no se asustará Nene león quiere viajar a África y ver leones fieros, fieros de verdad Con amigo Tugo, con pío y pía y con sus garras Nene no se asustará Tugo está escondido en su caparazón y no va a salir, y no va a salir hasta que digas champiñón Champiñón Nene no se asustará Nene no se asustará Y no va a salir, y no va a salir hasta que digas corazón, corazón Tugo está escondido en su caparazón Y no va a salir, y no va a salir Hasta que digas pororo, pororo Nene León ¡Cumpleaños feroz! ¡Cumpleaños feroz! Te desea, Nene León ¡Cumpleaños feroz! Imprime, recorta y a decorar Nene León Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Pompas, pompas, pompas Pomp, pomp, pomp Cara Limpia Brazos Limpio Pelo ¡Tumbo no tiene pelo! Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Pompas, pompas, pompas Pomp, pomp, pomp Pomp, pomp, pomp Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, jabón Agua, agua Pompas, pompas, pompas Pon, pon, pon Nene León Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Nene León Nene León Siempre va contento Siempre va contento Amigo Tugo Amigo Tugo Amigo Tugo Amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Vámonos al cole Nene León Nene León Siempre va contento Siempre va contento Amigo Tugo Amigo Tugo Anda un poco lento Anda un poco lento Y Pío y Pía Y Pío y Pía Y Pío y Pía Y Pío y Pía Pío y Pía se han dormido Despertad Pío y Pía Hay que ir al cole Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Nene león Nene león Siempre va contento Siempre va contento Amigo tu go Amigo tu go Anda un poco lento Anda un poco lento Y pío y pía Y pío y pía Siempre vuelan juntos Siempre vuelan juntos Y así lo canta Y así lo canta Canta todo el mundo Hay que ir al cole Me gusta ir al cole Hay que ir al cole Vámonos al cole Nene león Música Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes viajar Puedes volar Puedes volar Puedes volar Puedes volar Nene León Vuelo bajo Cuando ríes Vuelo alto Vuelo bajo Que bajo Si me abrazas Vuelo alto, 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 subidón Cuando lloras Vuelo bajo, 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 que bajo Cuando bailas Vuelo alto, 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 subidón Vuelo alto, vuelo bajo, vuelo alto, vuelo bajo Vuelo alto, vuelo bajo, vuelo alto, vuelo bajo Nene León Pío está llorando, no sabemos qué le pasa. Pío, ¿por qué lloras? ¡Ya te vamos a ayudar! Pío, ¿qué ocurre? ¿Tienes sueño? Parece que no. ¿Tienes hambre? Parece que no. ¿Te has hecho daño? ¡Nosotros te curamos! Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia Pío está llorando, no sabemos qué le pasa Pío, ¿qué ocurre? ¿Tienes sueño? Parece que no. ¿Te has hecho daño? Parece que no. ¿Tienes hambre? ¡Pues vamos a comer! Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia Pío está llorando, no sabemos qué le pasa Pío, ¿por qué lloras? ¡Ya te vamos a ayudar! Pío, ¿qué ocurre? ¿Tienes hambre? Parece que no. ¿Te has hecho daño? Parece que no. ¿Tienes sueño? Pues vamos a dormir. Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia Si tú lloras yo aparezco a toda prisa Con un beso, un abrazo y una caricia